El lugar tiene capacidad para 5.000 personas. Están viendo si el show de hoy se hace, estará esperando al servicio meteorológico. No sale al aire porque no puede, no porque tenga algún problema. Sí, lo que no le gusta en general, me habló mucho de todo lo que fue escuchando en muchos lugares, es que crean que esto es un show para él. De ninguna manera me dijo, tengo el talento para haber escrito alguna de las letras que sí escribió mi hija. O sea que para aquellos que piensan que él puso su mano para ayudarla a Martina, no fue así. Le encantaría tener el talento, me dijo, pero no lo tiene. Siente que hay en líneas generales, no de todo el mundo, una animosidad contra su hija, digamos, en este momento tan particular. Él está muy contento porque está bien, digamos, como de salud, disfrutando la familia, acompañando a su hija. Y por supuesto, sí, claro, le duelen las críticas y le duele que no haya podido salir el show al aire porque lo que Martina siempre prioriza es su público. Por eso... Es que eso se notó. Sí, que habló Karina, más allá de todo. Yo le había escrito, ¿eh? Que habló de la organizadora, de la empresa que organizó. No conoce... A ver, imagínate que salí dos minutos o más al aire. Porque acá el problema que estamos planteando no es ni Timi ni la empresa. No, bueno, antes lo planteaste de una manera, dijiste como que él tenía algún interés, cuando que él me dijo, ni siquiera yo conocía el club, nací en Florida, iba a un lado. Entonces le tendría que haber dimentido a los 60 medios que pusieron eso que lo dijeron en televisión 22 veces. Te lo cuenta él a vos. Quiere decir que no ve más en intrusos. Muchas gracias, Alejandro. Porque lo dijeron todos los medios. Así que gracias porque ve ahí tú. Igual yo... No, a mí me parece interesante que me hayas llamado porque yo lo había escrito. No, yo hablo de la empresa que se llama Ake Music. A-K-E- Music. Que alguien los eligió, chicos. Igual a mí me parece, hay algo de lo que dijo Alejandro, esto es lo que le dijo a Karina, cuando él habla de animosidad. Yo siento que para mí, desde acá que hacemos claro, todo lo contrario, yo siento que es una figura que se la cuida por demás, que se la cuida muchísimo, se la cuida muchísimo, no sé por qué, porque la verdad que con otras personas quizás no tienen esa diferencia y con Contini es un personaje muy cuidado en el espectáculo, de verdad. Es que justamente me parece... Sí, no sé. Me parece que al revés, o como, digamos, afirmando lo que dice Flor, es cuando se habla de Tini se habla de como extremo cuidado, como que quizás uno no la ve muy bien y dice, ay, por favor, que la cuiden, no la estamos viendo bien, o no sé si esto le sirve exponerse de esta manera. Es lejos de decir, ay, es una mierda lo que hace, o no sirve para nada, o mirá. Me parece que es al revés, como que todas la vemos a esa Tini niña, a esa violeta todavía, y que uno quiere cuidar de más, quizás. Me parece que a lo largo de estos últimos tiempos hemos escuchado un montón de cosas que han pasado con muchas figuras como ella, que aparecieron realmente muy joven y que después cuando se sentaron ellas a contar, digamos, la situación, salieron a contar calvarios que han vivido. No quiero decir que esto sea el caso de Tini, pero uno del otro lado, viéndola, siempre tiene como ese cuidado, ¿no? Por eso, más que nada. Pero la verdad, comparto con lo que decís. Para mí hay un antes y un después de ella y su noviazgo con The Paul. Totalmente seguro. Para mí es una Tini antes y es una Tini después. Es que ahí no empezamos a dar cuenta. Me parece que ahí es donde cambia absolutamente todo, que quizás son las cosas que al padre o a su equipo, o a la gente que la quiere, no le gusta escuchar. Cuando muchos periodistas hablan de fechas o no dan los números, o algunos tienen una versión, otros tienen otra. Bueno, ella decidió hacer este disco hablando puntualmente de eso, hablando de cosas que ella dice que no son ciertas. Entonces me parece que ese es el punto bisagra en la carrera de Tini. Pero uno da información, a veces, por ahí, no beneficia tanto a Tini, y otras veces también le hemos dado información que no beneficia a Camila. Contamos lo que sabemos y lo que nos llega, y también opinamos en algunas cosas a favor de Tini y en otras cosas a favor de Camila. Cuando él dice animosidad, estaría bueno preguntarle en qué siente animosidad.